¿Tú en qué momento ya sabías que querías hacer lo que estás haciendo hoy? O sea, si alguna vez lo supiste, ¿y cuándo fue cuando te cayó el 20 a huevo? O sea, esto es, porque cuando tú empezabas, y cuando tú empezaste a hacer música, según entiendo, pues todavía no existían los éxitos, y ustedes iniciaron junto con Toy, junto con toda esa banda, la avanzada regia, y creo que tengo entendido que Contador Machete fue los primeros en despuntar, y de ahí empezó a ayudar a todos, pero no era una apuesta segura, no era como decir, ah, bueno, pues mira, ya le hicieron así estos cuates, entonces yo poseí el caminito, y a huevo me va a ir bien si me mantengo haciendo lo que están, era una apuesta a ciegas, ¿no? Creo. Pero sí, pues creo que pasionalmente, una vez que hay una pasión, pues no tienes a dónde correr, porque la pasión es la que te arrastras y te obliga a hacer las cosas, aunque no quieras las vas a hacer porque es lo que te apasiona. Me imagino que en tu caso es algo parecido, que tampoco es una fórmula muy hecha, ¿no? La generación podcast apenas está como haciendo toda esta erupción y es un nuevo terreno, ¿no? En aquel entonces, a finales de los noventas, igual, pues todo el grupo de amigos que hacíamos música, pues era una pasión, te digo, inevitable, donde nosotros mismos teníamos que organizar nuestras tocadas, los ensayos, cárgale, súbele, bájale el equipo, todo lo hacíamos nosotros por la mera diversión de lo que estábamos haciendo, porque creíamos mucho en lo que hacíamos, y creo que el factor juventud, donde tienes un poco menos de prejuicios y eso de quedar bien con alguien, o toda esa parte que la juventud te, pues de alguna cierta parte también como ignoras, ¿no? O eres un poquito más... Inocente. Pues sí, te ayuda, ¿no? A no tener ese miedo o esa pena de fracasar. Pero pues el camino, te digo, lo traza a cada quien. En nuestro caso fue una cosa muy colectiva también, donde los demás grupos nos ayudábamos, donde nos prestábamos los instrumentos, organizábamos entre todas las tocadas un poco más grandes. Como dices tú, también llegaba a un label y firmaba uno y ese mismo uno le enseñaba el demo de los demás. Entonces se hizo como una cosa medio colectiva, que gracias a estar todos muy juntos y de cierta manera que nadie había sido descubierto en Monterrey o nunca había habido un caso de éxito, como dices, de ese tipo de música hacia afuera, pues se fue gestando mucho dentro de la comunidad de ahí, de Monterrey. Entonces creo que esa colectividad ayudó mucho a que se explotara y que diéramos el salto, pues muchos de los que estábamos ahí involucrados. Pero todo ese tiempo tú decías, yo quiero ser músico. O sea, ¿sabías que ese era el destino final? Pues sí y no, porque también yo tenía como mi plan B. Yo estudié arquitectura, estudié en la UDEM. Y cuando empecé a estudiar la carrera, me puse como meta no terminarla porque quería que mi grupo musical pegara antes de terminar la carrera. Justo cuando estaba terminando ya el último año, fue cuando como que empezó a agarrar forma lo de Kinky, sacamos el disco, entonces ya turiábamos y la tesis me la... O sea, ya estaba a un año de terminar, pues dijeron, pues tengo que terminarla ahora. O sea, pude haber cumplido mi meta, pero ya también quería agradecerle a mis papás, quería terminar con algo tan costoso que había sido tanto en lana como en horas de trabajo. Y dije, bueno, pues de una vez me la diente. Y me aventé la tesis ya viajando de octubre y todo. Incluso en algunos conciertos, pues están todos festejando en el cuarto de al lado y yo estaba acá en la tesis. Haciendo la tesis. No, hombre, pero a ver. Y, o sea, ¿qué se siente en ese momento donde empiezas a hacer tour? Donde empiezas... O sea, hoy supongo que es obvio para ti, ¿no? Decir, bueno, pues ya hacemos tour y damos de gira y demás. Pero entonces tú ya estás en ese dualidad entre soy un estudiante como cualquier otro que estamos aquí y por acá, pues a lo mejor mis compañeros me ven como, viste güey el raro que a lo mejor llega desvelado porque toca los fines de semana y los maestros. O sea, ¿cómo sentías esa etapa? ¿Y en qué momento fue donde dices esto es, güey? O sea, y es con Kinky y ya va en serio y ya pegamos. Pues no hay un momento así de on y off. Creo que pues sí fue una construcción que, antes de Kinky yo tuve otros cuatro o cinco grupos y pues fue una construcción que va haciéndose poco a poco. No fue como un putazo o un exitazo que tuvimos, sino que fue como un poquito más todo el concepto de lo que era la música. Tocábamos en los festivales y todo el concierto se retenía la canción, la atención de la gente, etc. Entonces sí, lo fuimos sintiendo muy poco. Al principio también es muy desalentador porque trabajas muchísimo y casi, casi que pones lana, ¿no? Para empezar un trabajo, un proyecto como este. Ya como que las premiaciones o todo eso que envuelve es mucho después de todo lo que vas construyendo, ¿no? O sea, hay mucho esfuerzo detrás de componer una canción, de grabar un disco, de estar de gira, de tocar en lugares vacíos, de abrir para otros artistas, de, pues, ¿qué te digo? Todas las labores que tienes que ir al radio mañanero, aceptando hasta acá a larga distancia. Todo ese trabajo, pues, a lo mejor no se ve, ¿no? Pero luego sí llegan esos momentos clave como cuando, pues, quizás nos nominaron a los Grammys o cuando tocamos como en los MTV Awards, como todas esas partes que ya son como de un artista un poco más reconocido. Ahí fue que se siente un poco ya la premiación, ¿no? De todo este trabajo que va antes de llegar a esos lugares. Y en esa chinga que dices que es el llegar a estos premios, a estos reconocimientos externos de tu trabajo, hubo momentos donde dijeras, ya, esto ya valió madre. O sea, no lo voy a, no la vamos a hacer o no tiene sentido seguir por aquí o a lo mejor este estilo musical la gente no lo entiende. Porque siempre han, ustedes, propuesto, ¿no? Es una banda que se ha encargado de proponer y de ir a la vanguardia y de seguir evolucionando. Pero para muchos podría ser eso de, ¿y esto ruido qué? No, no se parece a lo que estoy acostumbrado a escuchar. Y a lo mejor, no sé si te tocaba al principio de tener que explicarle a la gente de que, güey, pero es que esto está chingón. Al principio sí era mucho diálogo de tratar de explicar lo que hacíamos. Pero te digo que nunca, pues no, nunca sentí que no fuéramos a hacerla. Siempre como que estaba 100% seguro de que íbamos a, pues a lograr algo de éxito con lo que tenemos. Como que en un principio nunca me imaginé poder estar tocando en festivales o cosas así masivas. Porque la música era muy electrónica y como que era diseñada para el club. Entonces como que nunca tuve la visión así tan grande. Entonces todo lo que pasó después también como que superó mucho las expectativas que teníamos nosotros mismos. Y eso también creo que ayudó. También tener claro o tener metas que son de siguiente paso. No empezar a actuar y ya pensar que ya te vas a ganar el Oscar, sino bueno, primero voy a ver si puedo estar en la obra de teatro aquí de la cuadra, qué sé yo, en la pastora. Y de ahí te vas paso a paso. No soñar tan grande para no decepcionarte. Creo que es como una buena metodología estar siempre teniendo fechas, pero metas que puedas cumplir como siguiente escalón. No sé si sepas, pero esto es parte de una conversación completa que tuve con este invitado. Así que si quieres ver más de eso, te invito a que entres a nuestro contenido o incluso que le eches un ojo a nuestro sponsor de este año para que puedas llevar tus finanzas al siguiente nivel, dándole clic acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!